Ingresan los jugadores, los árbitros, aquí en el estadio de los defensores del Chaco. Pero no son los jugadores. Así como estas personas se hicieron pasar por los jugadores oficiales, ingresaron a la cancha acompañados de los niños, seis de cada diez adolescentes que conocieron a alguien por internet se encontraron con un desconocido que no era quien dijo ser. Gracias.